Buenas gente, estamos en Crastin Racing Nitrofueled, capítulo 2, seguimos en el modo aventura y lo último que hemos hecho ha sido vencer a Ripper Rue, nos ha dado la primera llave y vamos a ir al siguiente mundo, no recuerdo como se llamaba la verdad los huevos estos he visto que si se cogen puedes desbloquear a un personaje que es un pollo o algo así lo que no se es como coger este no se como coger el huevo este vale, yo imagino que se tiene que coger desde aquí no se como coger el huevo ese lo que tampoco se si me interesa la verdad bueno, ya veré si lo pillo vale, pues vamos a ir al siguiente mundo aquí teníamos los circuitos de Parque Kogo, que es el mapa de la que yo llevo el templo tigre cañón dingo me parece y y la pirámide Papu vale, estamos en el valle de las gemas ahora mismo vale, esta parte es un poco liosa esta parte es un poquito liosa, por aquí no es bueno, es por aquí pero hay que cruzar el valle eso son dos pistas extras que desbloquearemos al final mira, aquí tenemos otro huevo de estos esta a lo mejor es más fácil de pillar no, tampoco lo pillo vale, tenemos que ir a la siguiente fase ahí está Oxide pero con Oxide todavía no podemos es por aquí ¿cómo se llama esta zona? ¿me lo pone o algo? se ha quedado lo de pista turbo ahí abajo bugeado no me jodas que no se va a quitar eso de pista turbo este es el de coco, creo parque de coco vale supongo que vale, ahora quiero ver si si me sale el nombre de la zona mira, ahí tenemos otro huevo este huevo a lo mejor le puedo pillar más fácilmente no, no he saltado no, no he saltado no, no llego vale a ver, intentándolo y tal seguro que lo pillo pero tampoco voy a estar perdiendo tiempo en un pollo de mierda que no voy a usar, ¿sabes? pues nos vamos a mi mapa así que hay que ganar ¿qué pasó mío? misil bloqueado para bloquear un misil lanza una poción vale, sí eso lo sabemos pues cuatro circuitos más donde tenemos que conseguir copas y enfrentarnos al jefe el jefe es Papu Papu es un gordo que también al igual que Reaperu te va a tirar nitros pero en este caso las nitros que tira en vez de ser cajas son botellas verdes y esas ya sí que no te las puedes quitar no es como las rojas que te las tira y bueno, pues saltas, saltas y te la quitas de encima y no te explota estas te chocas con ellas son las de cristal verdes te chocas contra ellas y el coche se va a la mierda pero bueno tampoco es difícil la... el mapa de la pirámide Papu creo que es uno de los mejores mapas que tiene el juego es muy, muy emblemático de hecho podría ser incluso el mapa más emblemático del juego las ruinas perdidas vale, así se llama el... se llama la zona donde estamos ya os digo este mapa a mí no me gusta porque... no sé no sé por qué pero no me gusta vale, a ver ahora si no toca algo bueno pa' ti pa' ti pa' ti también pa' ti también uff, casi me la como pillamos la manzana tenemos las 10 muy quinto, eh hijo de puta ese me ha quitado la caja tío, ¿por qué no la tira hacia delante? pa' ti no me ha dado, me ha dado me le pongo delante bueno, al primero le damos seguro que va a ser dingo creo que el polar se ha dejado adelantar para que no le dé el cabrón vale, esto es lo mejor que me puede tocar vamos bien a ver si no me adelanta el cabrón creo que si no pilla el turbo gano yo uff vale, vale me ha costado, eh me ha costado vosotros a lo mejor no lo veis porque seguramente que hago un corte y tal porque si no esto se me va de hora pero no me lo he pasado a la primera ni a la segunda normalmente dejo la primera y luego ya o dejo la primera y luego ya fracaso y pongo la siguiente no pongo todas las que he fallado pero bueno hay veces que directamente pongo como que me lo he pasado a la primera y así hago el vídeo más cortito pero ya te digo me lo he pasado a la cuarta si, creo que ha sido la cuarta si, la cuarta la cuarta o sea, me ha costado vale, pues primera copa del las ruinas perdidas he hecho aquí ya el acuacu este o uca uca no nos va a decir nada al final ha quedado dingo segundo y polar tercero este ya no nos habla creo o si pues dentro de poco dejar de hablarnos eh que me han dado una pegatina a ver cards no espérate donde era a ver personalización cards pegatinas la de coco se la voy a poner en el coche vale a ver el coche no me termine de convencer ese coche aerodeslizador lo veo más lento no sé por qué me siento más cómodo con un coche no, ese no a ver este no, este es el que tenía antes hay muchos pero están bloqueados y este que tal no, estaría bien poder probarlo no me lo voy a poner para probarlo ruedas esto no lleva ruedas pinturas a ver esa vale vamos para atrás a ver que tal se maneja esto vale pues pirámide papo aún no me deja necesito otra más esto de retroceder marcha atrás es un poco lioso creo que toca el templo tigre que está por aquí escondida tiene un ruido diferente también templo tigre esta esta es muy fácil porque esta tiene un atajo que si te lo conoces sacas un huevazo ventaja y el resto creo que no se metían por el atajo es un atajo muy obvio pero claro para poder entrar se necesita que te toque algo algo que puedas arrojar hacia adelante o sea una bomba un misil una nitro de estas de cristal o la bola esta que te protege también poder lanzarla si pasas por ahí y te toca una nitro de caja no haces nada pues tenemos templo tigre luego bien luego vendría pirámide papu creo y por último cañón dingo cañón dingo ni fun y fa no es un mal circuito pero bueno tampoco está entre mis favoritos o sea los que menos me gustan yo diría que son cañón dingo parque coco minas dragón por ejemplo tampoco me gusta mucho este mapa es de mucho saltar mucho derrapar creo que es el mapa donde más se salta y más se derrapa bueno este y el templo el no el templo el circuito se llama esto es de ir saltando todo el rato creo que aquí viene el atajo ahora cuidado con el fuego vale podemos pillarlo es aquí y aparte pillas un montón de cajas de estas veis primero en un momento mapa facilillo pero bueno eso se lo conoce todo el mundo con esto nos cubrimos infinitamente así que si nos tiran algo no van a poder darnos pero claro hasta que no nos deshagamos de esto tampoco podemos tirar nada mierda he tirado el nitro para atrás le he cagado quería tirarlo hacia adelante pero bueno no sé por qué no lo he tirado hacia adelante a ver a ver quién se acerca a mí tú fuera tú fuera creo que es crash el que va tercero última vuelta voy a intentar tirarlo hacia adelante no pues entonces está mal el control o yo no sé tirarlo hacia adelante es curioso porque antes sí que ha habido veces que lo he tirado hacia adelante pero a ver si me sale ahora sí ahora sí me ha salido vale tengo que apretar bastante es cosa de la tecla he ganado fácil sencillo y para toda la familia y en segundo crash tercero pues ahora sí que sí nos vamos a la pirámide de papu tengo ganas de ver el reward porque en el trailer lo ponían mucho este el de la pirámide de papu y se veía se veía de lujo vamos es un mapa muy bueno el de la pirámide de papu es muy muy completo muy original no es muy largo tiene bastantes tramos distintos hay escenario también por ejemplo hay unas plantas carnívoras que si te acercas mucho te comen que anda que no me han dado por culo a mí esas plantas y en segundo y crash tercero pues ya tenemos seis vale este creo que será el último consejo ya del tío este a ver que me han dado las ruedas de mierda volvemos voy a hacer un corte un segundito gente y ahora seguimos vale seguimos y nos vamos ya a la pirámide de papu estaba si no me equivoco no por ahí no creo que aquí atrás correcto correcto pirámide de papu esta es la pantalla donde donde está el boss de este nivel es un gordo ahí indio en cuanto a los jefes finales recuerdo que el que más me costaba a mí era el pinstrip que es el del cuarto mundo ese es el que me costaba a mí porque se te tira bombas todo el rato para atrás y era un poco pesado y además en la ruta calurosa que es un mapa que tiene mucha recta y tal te acabas comiendo muchas bombas al menos que que te frenes vamos a ver qué tal sale qué tal el mapa bueno el circuito más bien de momento parque kokov a la cuarta el templo tigre a la primera y papu supongo que a lo mejor a la segunda no me confiaría yo de pasármelo a la primera también hay aquí un par de atajos bueno hay dos atajos pero se pueden comunicar uno es este que vemos ahí que ese es fácil pirámide de papu ha ganado dingo el cabrón hijo de puta y me quita la caja ningo tiene mucha velocidad es difícil pillarle creo que tenía mal manejo pero mucha velocidad voy a intentar el atajo ahí está mira ahora me ha salido y de ahí podría combinar al otro se ataja mucho con eso lo que pasa es que aquí pierdo velocidad no sé por qué mierda quería tirar la bomba para atrás esta parte es muy buena porque es muy cerrada y si te toca una nitro como a mí por ejemplo haces así y la tiras por ahí se la come alguien seguro se la comió como yo esta por ejemplo joder paso entre 20 cajas y no pillo ni una tío ahora no voy a pillar el atajo porque es que no llego ahora sí aprovecho y pillo manzanas a ver si llego a las 10 correcto ahí hay que tener cuidado porque en la en la cuesta me freno cuidado la planta casi me caigo tenemos uno atrás disparándome eso se lo come seguro viene cerquita allí a ver si no me adelanta aquí en la recta final aquí me freno no sé por qué vean aquí es mío victoria dingo segundo y supongo que jim tercero nada este juego ya os digo es cuestión de práctica yo lo que pasa es que llevo mucho el que no juego y además yo estaba acostumbrado al otro y tampoco he sido yo nunca alguien de hacer muchos derrapes pues nos queda un circuito y enfrentarnos a Papu Papu en la pirámide otra vez son cuatro mundos son cuatro mundos creo que ya en la cua cueste no nos habla si no lo han cambiado ya debería dejar de hablarnos si jim jim y dingo segundo a ver que hemos desbloqueado topo todavía nos habla que desbloqueado verde equipo trance a ver a ver que es esto coño pero dale pinturas este no nada ni fun y fa no me quedo el mío pues cañón dingo creo que era la que toca correcto cañón dingo la pista de dingo la del templo tigre que hemos jugado es la pista del pura la de pirámide papu es del papu obviamente y parque coco pues era la mía pues ya van siete trofeos vamos a por el octavo ya os digo al tener todos los trofeos nos enfrentaremos a oxide pero luego nos va a pedir la revancha o sea una carrera de verdad que se hace supuestamente ha sido ha sido por suerte y ahí es cuando tendremos que hacer todas las reliquias todo y luego ya el enfrentamiento final no hay mucha diferencia ya os digo entre el enfrentamiento final y la primera vez que te enfrentas contra él es básicamente lo mismo no es que sea un rival extremadamente difícil de vencer es más o menos como el resto no tiene una dificultad mayor eso sí oxide te tiraba de todo o sea es como un poquito una mezcla de todos los demás según la fase en la que estés del circuito pues te va a tirar una cosa o te va a tirar otra o bombas o nitros o cajas de nitro de todo a ver si ahora puedo hacer algo porque coño me he quedado a las puertas o sea yendo bien toda la partida pero luego bueno he hecho un corte seguramente si me estáis viendo esto ahora y es el cuarto intento ya lo que pasa es que me estoy dando cuenta que cuanto más necesito algo bueno más nitros de estas rojas me tocan uno dos tú fuera también voy a ver si puedo coger una manzana antes de usar el uca uca no pues nada el uca uca este es lo mejor que te puede tocar casi me caigo no 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 ahora no no me tienes cosas cerramos ahí saco bastante distancia eso allí si no tengo nadie pegado gano bomba para atrás y nitro hacia adelante victoria coco lince a ver vamos a probar este aspecto ahora me ha costado creo que no sé si han sido cuatro o cinco intentos el del cañón ningú vale vale pues nos queda papu papu en su mapa la pirámide y a ver que tan complicado está ya os digo yo como como no no tengo que derrapar los mapas que son muy por ejemplo que tienen mucha línea recta por ejemplo parque coco cañón dingo y tal se me dan mal precisamente por eso porque no no derrapo y requieren velocidad tiene que dar segundo y en tercero papu papu estar cansado de ver tortugas en carrera papu querer acción hacer boom muy fuerte y probar que pampus era el mejor piloto hombre si adelgazase a lo mejor sería mejor porque con lo que pesa el coche tiene que ir todo lento vale vamos a probar el aspecto primero mira hemos desbloqueado un kart a ver como es personalización kart a ver que es es este el tercero vamos a jugar con él atrás le he seleccionado ¿no? a ver si le doy no dale para atrás no pero seleccionalo tío ah vale que no lo he confirmado ¿no? vale ruedas no sé si teníamos alguna rueda especial son muy simplonas esas esto es estética o sea no cambia nada vamos a probar esas pintura vamos la pintura no combina mucho esta una así que sea clarita ninguna le pega si acaso esta la que más la verde no me convence yo creo que esta es la que más le pega pegatinas tenemos la de coco cara especial es ese vale que nos habían dado algún aspecto para para coco personajes no me he equivocado a ver personalización personajes oye ¿qué pasa? ¿yo puedo cambiar de personaje aquí en mitad de la aventura? no no esta es la que nos han dado coco lince a ver voy a probar qué pasa si selecciona este no pero es solo para cambiarle el aspecto ¿no? y tal pues a por papu a ver qué tal sale el despertar de su majestad te has fijado en la misteriosa puerta del modo aventura si llevas suficiente oro podrás despertar ah bueno eso es lo del pollo seguramente que imagino que será muy bueno porque yo lo he visto en un vídeo el pollo ese y corría que vamos de todas formas en el en el crafting el original el mejor era el pingüino el pingüino penta ese tenía un huevazo de velocidad de aceleración se manejaba genial o sea era el mejor pero claro solo se podía conseguir mediante comandos creo que aquí se puede conseguir también no con comandos y tal pero se puede a ver papu te vamos a reventar esa es la idea no he pillado turbo cuida con las nitros eh ahí las va tirando mierda a que me como la planta hijo de puta y me come la otra da igual si pierdo mucho porque cuando ellos van delante te suelen esperar eh es raro pero bueno es así coño no he visto eso ya veis está todo lleno de nitros yo lo que vaya pillando en cajas él tiene 50.000 nitros tengo que tirar las cosas porque necesito un turbo necesito algo ¿no? un uca uca hostia me está sacando distancia así toca algo bueno solo me tocan misiles pues este no me espera eh su puta madre me caigo no me gira no no la paliza que me está metiendo solo me tocan misiles de momento necesito algo que me ayude a avanzar no misiles eso eso me ayuda hostia que bien he hecho la curva ahí le daré alguno no ¿cuánto me saca? mierda me voy otra vez para el suelo no 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 le he cagado le he cagado ya va a ganar va a ganar le he cagado yo tengo que controlar porque es que no me funciona no sé por qué muy bien el joystick y no me gira bien a veces o sea tengo que apretarlo mucho si le doy suavemente no no hago nada vale vamos a a reintentar sabía yo que la primera no pero bueno importante es darle lo que pasa que está todo gordo pero mira como corre encima me bloquea si yo también quiero ganar y no puedo le he esquivado ahí de milagro importante darle ahí está y si podemos tirarle aquí una nitro o algo seguro que se la come cómete alguna anda está viniendo perfecto no sé no sé qué que ha hecho pero bueno me adelanta o sea se come una nitro y aún así me adelanta le aplasto pero aún así me va a adelantar última vuelta cómete cómete eso anda creo que no es el laco mío eso sí lo tengo pegado lo tengo pegado venga que gano ahí está bueno a la segunda ni tan mal papu no encontrarse bien hoy quizá papu no comer bastante desayuno dame mi llave oxígeno no es ningún problema para nosotros se le va a ganar igual pues nada gente con esto conseguimos las copas del segundo del segundo mundo y ahora nos iríamos para el tercero que ya es el penúltimo que si no me equivoco era la zona de nieve allí tenemos otros cuatro mapas templo no templo no circuito de tini paso polar ráfaga bluff y y minas dragón hemos desbloqueado a papu una pintura amarilla pegatina vamos a ver que tal quedaría la pintura amarilla nada no me convence no me convence bueno el color del car este que le pega con el pelo ¿no? bueno y ya aquí en esta zona podríamos hacer reliquias bonos ctrs y tal pero ya os digo que lo vamos a dejar para más adelante ¿dónde guardamos? tenemos para guardar por aquí aquí tenemos para guardar guarda voy a guardar aquí en el de al lado por si acaso ¿se ha sobreescribido las dos o qué? no me estás contando a ver guarda sobreescribe y poco más gente pues lo dejamos aquí ocho trofeos dos llaves y nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo